¿Cómo se transforma nuestra vida en una vida militante? Algunos como yo, transformaron nuestra vida en una vida militante tras el sueño, la esperanza, de contribuir a crear un mundo un poco mejor que aquel en que nacimos. Pero tengo mi duda, si lo hacemos por nosotros o por nosotros mismos, porque es una forma de, en el fondo, de gozar la vida o de dar respuesta a cosas que no podemos dar respuesta. Ahora, la sociedad humana, si no te haces esas preguntas, no te preocupes. Está todo programado. La sociedad de mercado te tendrá pagando cuentas toda la vida, confundiendo ser con tener. Hasta que te agotes y venga otro y así sucesivamente. La sociedad de mercado ha construido un para qué de la multitud de gente. Impulsar el progreso material, técnico y científico. Pero no pensando en el hombre, pensando en la ganancia. Pero la pasamos entretenida. La sociedad de mercado, no te haya construido un para qué de la multitudine. ¡Gracias! Gracias por ver el video.